El año que termina ha sido un muy buen año para el sector lechero. Eso yo creo que es el primer comentario que hay que hacer porque el sector en este año consolidó aún más el crecimiento de lo que había sido en el año pasado donde realmente los niveles de crecimiento que se dieron fueron realmente totalmente espectaculares, difíciles de repetir y seguramente sin ningún antecedente en nuestro país y seguramente con muy pocos antecedentes en el mundo, de un sector lechero que creció a la velocidad que creció el año pasado. Sin ningún lugar a dudas, esta primavera se va a volver a romper los récords de ingreso de leche a planta y vamos a marcar de vuelta un hito histórico. El año este ha sido un año donde el clima ha sido favorable para la lechería, sacando ahí algún periodo al principio de año donde hubo algunas zonas donde fueron un poquito afectadas por la falta de agua, yo te diría que en general desde el punto de vista climático casi siempre el año fue muy bueno y se logró muy buenas producciones de forraje, se logró acceder con abundante volumen de oferta de granos, de silo, de fardos, ya que desde el punto de vista de la producción de forraje y de granos fue excelente. Y desde el punto de vista del invierno, que a veces es un periodo complicado, es un invierno que ha sido frío pero no ha tenido grandes problemas y el ganado no ha sufrido demasiado, el ganado ya había entrado muy bien al invierno y por lo tanto la situación desde el punto de vista del estado del ganado es buena y no había demasiados problemas. Y desde el punto de vista económico también se mantuvieron las buenas relaciones de precios que se habían dado en el año pasado. Nosotros desde hace por lo menos un año que las relaciones de precios se mantienen casi estables, o sea que nosotros a nivel de la situación nacional hacemos un seguimiento de los precios y podríamos decirlo sin duda que por lo menos de hace un año las relaciones de precios se mantienen dentro de niveles históricamente muy favorables y por lo tanto, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista de las relaciones de precios y por lo tanto de los márgenes que le quedan al productor, estamos terminando este ejercicio en un muy buen año que seguramente cuando tengamos los resultados económicos de las carpetas va a marcar también un nuevo récord desde el punto de vista del ingreso neto que tienen los establecimientos.